Y bueno, a otro que le seguimos la pista muy de cerca es a Quantum Break, cualquier declaración que se haga acerca de este juego por parte de sus creadores, por supuesto aquí la tenéis en este canal y es que este ya no puedo decir exclusivo de Xbox One, pero si exclusivo en consolas de Xbox One, aunque también lo podréis disfrutar usuarios de PC, pues sigue dando muchísimo que hablar. Y es que es sin duda uno de los juegos de este 2016, en este caso Remedy ha hablado y ha dicho Quantum Break es la experiencia más ambiciosa hecha en la empresa. Si, el título de los creadores de Max Payne y Alan Wake confirmaba su lanzamiento para PC precisamente antes de este fin de semana y lo hacía de la siguiente forma, levantando muchísimos comentarios en las redes. En este caso el portal americano GameSpot ha entrevistado hace muy poquito a dos partes principales de Remedy, Sam Lake y Mikael Kasuraini, director creativo y diseñador narrativo de Quantum Break respectivamente. Bueno, pues han ofrecido algunos detalles interesantes sobre el juego que precisamente anunciaba ese lanzamiento simultáneo en el territorio de PC y en Xbox One, algo que pues levantaba bastante polémica y cabreaba a algunos usuarios, yo creo, eso sí, muy extremistas de Xbox One, ¿no? Bueno, pues el señor Kasuraini no se corta al decir lo siguiente y dice, pienso que nuestro mejor videojuego está aún por llegar y siempre intentamos hacerlo nuevo, mejor que lo anterior, pero sí creo que Quantum Break es la experiencia más ambiciosa hecha en la empresa hasta la fecha. Sam Lake recordó que eran críos cuando se lanzaron al desarrollo de Max Payne y que hubo mucho corazón en Alan Wake. Sobre Quantum Break, Lake comenta que, bueno, según dice, hemos dado unos cuantos pasos atrás para preguntarnos qué significa ser un videojuego de Remedy, hemos estudiado cuáles son nuestras fortalezas y hemos visto que se criticó de Alan Wake, circunstancia que les ha permitido en este caso tomar decisiones de la forma más consciente. Lake espera encontrar un punto de distinción en Quantum Break tan marcado como el de Alan Wake o Max Payne y comentaba, hay un trabajo concienzudo en garantizar una simbiosis entre personajes y su universo. Sobre las experiencias pasivas en el mundo del videojuego y el visionado de la serie que acompañará al estreno del software, no hay miedo en Remedy. Y pienso que lo que estamos haciendo definitivamente es interesante y diferente, no creo que nadie haya hecho lo mismo que nosotros hasta ahora, por lo que debemos tener sumo cuidado a la hora de combinar videojuego y televisión. Es lo que comentaba el artista y decía además que la experiencia de la serie y el videojuego, según cuenta, puede parecer innecesaria para mucha gente, pero no lo es. Es la parte de un todo y ofrece la posibilidad de entender qué hace cada bando y experimentarlo todo, ¿no? Es lo que garantizaba, hay motivos para explicar las acciones y matices detrás de las intenciones que son difíciles de encapsular en un sistema de cinemáticas cortas. Bueno, Quantum Break, chicos y chicas, se lanza en Xbox One y en PC al mismo tiempo el próximo 5 de abril y desde luego no deja de soltar información. ¡Suscríbete al canal!